En mi marido, en mi marido, en mi sola tierra, se me descone el rostro de la gente. En nuestra tierra, por lo menos, la vida herida, en el cruz, y en la nueva dignidad. En nuestra tierra, por lo menos, la vida herida, en la nueva dignidad. En mi marido, 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 en mi mar En este dolor, en la patecidina, y en esta lombra y en la canción, en la lluvia, de llenarme el amor, llenarme el amor. En esta lombra y en la canción, en la lluvia, de llenarme el amor. En esta lombra y en la canción, en la lluvia, de llenarme el amor. Y en la canción, en la lluvia, de llenarme el amor. Y en la canción, en la lluvia, de llenarme el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!